Es un sábado más, fin de semana, bueno, para muchos es quincena, ¿no? Fin de semana de disfraces también, y de eso vamos a hablar el día de hoy. El tema, colores y disfraces que hacen más padre participar en una carrera. Y para ello tenemos a dos grandes amigos que son unos tipazos. Teresita Peña, muchas gracias por estar acá con nosotros. Henry Sochoa, muchas gracias. Gracias, Roné. La verdad, ustedes le dan un color y un sabor a las carreras que uno como corredor dice, ¡guau, qué padre! Primero, a ver, yo siempre que veo a alguien disfrazado o a alguien personificado, yo al principio decía, oye, híjoles, el tener todo un outfit, todo un disfraz, pues debe ser doble de pesado porque normalmente los corredores quieren correr ligero, ¿no? Entonces, a veces, pues digo, el ponerse toda la vestimenta, pues no es tan ligero, aunque sí, digo, ya los trajes vienen un poco más revolucionados y todo, pero yo decía, mira, andar cargando todo eso, este, sí se convertía en algo complicado. Después entendí que les daban un color y un sabor muy especial a las carreras y eso, la verdad es que me encantó, me encantó. Yo los veía, por ejemplo, en la carrera del rock, ustedes llevaban un disfraz muy, muy, muy padre también ahí. Entonces yo decía, pues guau, o sea, es de imitarse la actitud, este, el contagiar a la gente con, de venir disfrazados, de disfrutar las carreras, ¿no? Sobre todo, ¿no? De que la carrera es una experiencia y tal cual así hay que vivirla y hay que ponerle ese sabor y esa alegría para llegar a la meta, ¿no? Henry, Teresita, muchas gracias. Gracias, René, por la invitación. Ándale, mira, hasta el mismo tiempo, ¿eh? Bueno. Somos increíbles. Son los increíbles. Yo les recuerdo que estamos transmitiendo en todas las redes sociales aquí del 92.7 de FM, de Radio Mujer, estamos en todas las plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos transmitiendo. No te recuerdo los teléfonos en cabina, 3647-1883, 3122-1190 y el WhatsApp de aquí de cabina que vamos a leer es el 3310-190712. ¿Qué vamos a hacer hoy con esos mensajes, con esas llamadas? Te pedimos que vamos a que participes con una calaverita, ¿va? Manden sus calaveritas. Ya sea que una calaverita dedicada para Teresita, para Henry, para mí, para algún corredor o para toda la comunidad de corredores, pues, por favor, usen su creatividad y, bueno, vamos a regalarles una camiseta de ponte y los tenis a la mejor calaverita, ¿va? Genial. ¿Qué tal? Ok, pues, bueno, vamos a iniciar el programa con toda la actitud. Henry, ¿cómo inició toda esta idea de correr disfrazado o personificado, digámoslo así? Fíjate, René, que es una experiencia muy bonita, gracias aquí a Teresita. Ella fue la que me motivó hace tres años aproximadamente en un medio maratón y yo era una persona sedentaria. Esa es de las que estaba... Eras sedentario de alto rendimiento. Así es, tenía el control, no el control de mi vida, sino el control de la tele, estar acostado viendo la tele y realmente un día ella me dijo... Y veía los programas puros de esos que no dejan nada bueno. Sí, no. Puras teleseries. Puras teleseries. Realmente ella llega un día y me dice, oye, ¿no te gustaría correr, pero de una manera diferente, disfrazado? Y le dije, ah, no inventes, ¿cómo voy a estar yo de Superman, todo gordito, de Spiderman? Le dije, claro que no, le dije, no. Entonces un día llego de trabajar, después de esa iniciativa que ella tenía, y me sale con un traje rojo que decía Mr. Increíble. Entonces le dije, oye, pero realmente no conocía yo el personaje, y lo empecé a mirar, y dije, no, pues sí, de aquí soy, porque está gordito. Está chonchito, dijiste, ¿no? Y yo dije, pues sí, todavía me queda, y ella se disfrazó de elástica, y en ese medio maratón yo no me atrevía, porque traía el traje, pero traía un pants, y no me atrevía a, a este, a quitarmelo, porque pues me daba pena. Pero al ver ella que, que sí empezó a jalar gente, a tomarse fotografías, pues la gente me empezó a motivar, y desde ahí, desde ese medio maratón que me empezaron a impulsar, yo desde hace tres años no me quito mi traje cada domingo para correr. Venga, ahorita vamos a continuar con el tema. Amigos, les recordamos que hoy es la gran final de Miss Pan American International, los esperamos en palco a las ocho de la noche, y hoy todavía puedes pasar aquí a Promomedios por tu pase doble, solamente tienes que traer una copia de tu identificación oficial, y te vamos a entregar tu acceso. Tienes hasta las seis de la tarde para venir, aquí en Avenida Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco, esquina Granate. Celebra con nosotros nuestro aniversario, con un evento de clase mundial, Miss Pan American International dos mil diecinueve. Hoy en palco, ocho de la noche, y ahí nos vemos. Vamos un corte, y regresamos. Venga. Radio Mujeres Pod. Tú recuerda el tema del día, colores y disfraces, ¿qué hacen más padre? Participar en una carrera, y aprovechando que este fin de semana es de disfraces, de fiestas, de celebraciones, pero hay que celebrar que estamos vivos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que podemos correr por la vida, correr por una meta, y bueno, Jerry, estábamos en la parte de que decías que al principio te daba así como vergüencita. Vergüenza. Así, este, ¿qué pasó después de, o sea, cuándo llegó el momento que dijiste, ah, ya, me relajo? Fíjate que ese día nos bajamos de nuestro carro, Teresita venía muy quitada de la pena con su disfraz. Ajá. Y me llamó la atención que luego, luego le dijeron, elástica de los increíbles, quiero una foto. Entonces le preguntaron, ¿y dónde está Mr. Increíble? Y yo acá todo cohibido, ¿verdad? Todo. Escondido. Escondido. Y dice, no, no, yo quiero una foto con los dos. Entonces me hicieron que me quitara el pants. Y ahí fue cuando. Nació. Ahí fue cuando nació ese personaje. Este, nuestra primer foto me sentí yo realizado. El ir caminando hacia la salida de meta. Este, pues todos nos gritaban. Y es cuando yo empecé a sentir esa satisfacción y esa. Seguridad. Seguridad. Entonces de ahí, René. Empezó todo el show. Empezó todo el show. Ah, qué padre. A ver, una pregunta, sí. Este, y en, en la vida diaria también, este, buscan disfrazarse así en sus actividades cotidianas normales o le ponen ese sabor también o no. Sí, sí, sí. O sea, día con día. Sí, pues somos una pareja muy dinámica donde, pues se nos ocurre cada ocurrencia, este, y pues sí, hasta nuestros niños, pues ya, ya están ellos también en la parte de disfrazarse. Entonces sí, somos una familia como muy extrovertida. Que nos decías ahorita fuera del aire que el 10 de noviembre en una carrera vas por primera vez a disfrazarse tu hijo. Una premisa, mi hijo de 13 años, a él no le gusta mucho acompañarnos a correr y por única ocasión en esta carrera, que es de un kilómetro, este, él va a acompañarnos y disfrazados. Eso. O sea, como familia increíble o todavía no podemos saber de qué. ¿Les puedo decir, Teresita? No, 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 es súper. ¿Es sorpresa? Sí, sí puedes decirle. Se va a disfrazar de Jet Hardy. Ándale. Bueno, pues vamos a ver ahí. Digo, hay que estar al pendiente también para tomarse la foto ahí. Hay una comunidad de corredores que participan disfrazados o personificados. ¿Qué tan grande es esa comunidad en Guadalajara y fuera de Guadalajara? Bueno, en Guadalajara somos alrededor, en el equipo que trae Teresita y yo, somos alrededor de 38 superhéroes, muchos de ellos ya son mayores con familia, que también han motivado a sus hijos a disfrazarse y les ha cambiado mucho la vida, René. Se han acercado mucho a Teresita y a mí a contarnos su historia de los problemas que tenían en vicios, en problemas matrimoniales y todo eso los unió a cambiar, a cambiar su vida, o sea, hoy están íntegramente unidos y con la familia y con los hijos. Tenemos mucha gente ahí disfrazados y también fuera de aquí de la ciudad. Claro. Pero ellos son, pues, más saliendo a otros estados de la república. A otros estados, sí. Oye, a ver, y otra pregunta ahí. Yo sé que independientemente del disfraz, de ponerle color y sabor a las carreras, también hay una causa. Sí. También hay una razón de ser. ¿Cuál es esa razón que los mueve a ustedes también en ese aspecto? Bueno, pues, principalmente es motivar a la demás gente, a niños, adultos, a todos aquellos que se pongan los tenis y que se muevan. Que salgan de su casa y caminen, troten, corran, hagan cualquier deporte, pero que se muevan. Yo, por ejemplo, pues, hay muchas, este, juegos de entrevistas que hemos hecho. Este, yo, por ejemplo, cada treinta y uno de diciembre, René, me he visto de rey mago. Wow. Y junto, bueno, esta ocasión ya junté más gente que nos apoyó, pero junto lo que son víveres, junto ropa, y voy y la obsequio a los lugares más marginados. Y la verdad, la sonrisa del niño, yo me siento con eso más que pagado. Entonces. Esa es la gran satisfacción que debemos de tener, ¿no? El buscar motivar, inspirar. Y bueno, amigos, les recordamos que hoy es la gran final de Miss Pan American International. Los esperamos en palco a las nueve, ocho de la noche. Hoy todavía puedes pasar aquí a Promomedios por tu pase doble y solamente tienes que traer una copia de tu identificación y se te entregará el acceso, ¿va? Tienes hasta las seis de la tarde para venir aquí a Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco, esquina Granate. Que celebra con nosotros nuestro aniversario con un evento de clase mundial. Miss Pan American International dos mil diecinueve. Hoy. Hoy en palco a las ocho de la noche. Seguramente ahí nos vemos, ¿va? Vamos a un corte y regresamos, amigos. Radio Mujeres Pop. Tu programa Ponte en los Tenis. Te recuerdo el WhatsApp de cabina treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Si tienes una calaverita que quieras mandarnos a Teresita, a Henry o a mí o a la comunidad de corredores, es el momento de hacerlo para que te lleves una playera de Ponte en los Tenis, ¿va? Usa tu creatividad. Henry, a ver, platicamos de cómo fueron esos inicios de la motivación. A ver, ¿qué sienten ustedes cuando llega un niño, una persona, les pide una foto, les pide unas palabras quizás? Porque para ellos en esos momentos sí son los superhéroes, sí son los increíbles, ¿no? Sí, fíjate, René, que es algo muy satisfactorio el que un niño te pida una foto, no nomás los niños, ¿eh? También los papás, los papás se riman ahí. También las muchachas. También las muchachas. Pero fíjate algo muy bonito, René, yo cuando voy en la carrera, este, yo voy disfrutando la carrera y si un niño está retirado de mí y me grita, mister increíble, yo, René, me paro y me regreso a saludarlo. ¿De veras? Así de, así como es. Le haces el día al niño ahí. Así es, el darle la manita y el hacerle un cariñito, ya los dos quedamos súper contentos, pero la verdad es una parte muy bonita, muy satisfactoria, muchos de mis compañeros no me dejarán mentir, ellos se sienten realizados cuando dicen, ahí va tal superhéroe, el hombre araña, Batman, Elástica, mister increíble, Hulk, mi hermano, un saludo que, pues él ya se motivó también a estar corriendo y me siento muy satisfecho. Va. Oigan, a ver, y dentro de ustedes como comunidad de, este, que corren disfrazados, ¿existen algunos códigos de ética o de comportamiento que deben de tener con, este, con, con todos los demás corredores o cada quien es libre de hacer lo que quiere? Ah, no, claro, siempre nos manejamos con mucho respeto hacia todos los corredores y ser amables con la gente que nos pide fotos y con los niños, de repente terminamos las carreras a lo mejor cansados, pero siempre estamos disponibles y con la mejor actitud para la gente. No, pues muy bien. Sí, siempre es regalarles una sonrisa, así han descansado, así te dicen, tengo 21K, siempre es regalarles una sonrisa, siempre con mucho respeto, de hecho yo tengo un WhatsApp donde les pongo reglas de, de ética pues, este, no podemos hacer nada que, que la gente se disguste. Sí, que, que pueda causar algún daño o desmotivación, ¿no? Así es, siempre es participación. Yo lo veo así, por ejemplo, en, en parques de diversiones como el de Neilandia, este, cuando la gente está personificándose, pues tienen sus códigos de comportamiento, ¿no? Así es. Yo creo que acá con ustedes es, es, es igual o similar. Sí, es igual, tienen sus, sus conductas y siempre muy positivas y siempre es regalar nuestra mejor sonrisa. Y el que no se comporte bien, tarjeta roja, ¿no? Así es. Así es. Este, creo que vamos a escuchar, hay un mensaje de audio, eh, Esmeralda, si nos está llegando, creo que la primer calaverita, a ver. Hola amigos, les saluda el correrón, directamente desde el Bosque de los Colomos, yo ya estoy corriendo, celebrando el Día de los Muertos, celebrando el Halloween, pero más que nada celebrando que estamos vivos, que estamos corriendo por la vida, y yo, yo sí le preparé una calaverita a René, y ahí les va. Estaba René sentado, cuando pasó la huesura a su lado, y llegó el correrón y le dijo, ¿ves René? Como siempre te digo, ven a ponerte los tenis conmigo, que la huesura te quiere, para hacer caldo contigo. Mira la panza que tienes de estar sentado en el piso, ya ponte a correr conmigo y deja a un lado tus vicios, que hay muchas muchachas que ver haciendo ejercicio. Oh no, yo sé que tus hijos te cuidan y quieren verte fornido, ya ponte los tenis conmigo y da un buen ejemplo a tus hijos. La huesura camina despacio, ponte los tenis y corre, para no darle espacio, corriendo jamás te alcanza, pues no le gusta el deporte, pero si te dejas, te alcanza. La muerte busca gorditos, ¿ves? Yo siempre te lo digo, por eso me pongo los tenis y ya me voy ahora mismo. ¿Cómo ves René? ¿Te gustó tu calaverita? Gracias. Bueno, hay que celebrar que estamos vivos. Henry, Teresita, qué gusto saludarles, la verdad, a mí me encanta la actitud que tienen ustedes en todas las carreras, me encanta verles siempre con sus disfraces, con la actitud, animando a la gente, y eso habla muy bien de ustedes. Les felicito, porque correr es correr con diversión, correr por experiencia, correr por sentirnos bien, ¿va? Yo sigo acá en Colomos, me despido, les mando un gran abrazo. Y René, pues ya ponte a correr, porque creo que la semana que entra tienes un maratón. Mucho éxito a los que corren también mañana el maratón de Guadalajara, por ahí los voy a ver en la ruta, en el kilómetro treinta y tantos, vamos a estar con toda la banda de ponte los tenis, animándoles, ¿va? Saludos, se despide el correrón, nos vemos luego. Bye. Venga. Ay. Ah, qué correrón de veras este padre. ¿Por qué dirá que estoy panzón? Padrísima. No, 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 no. ¿Eh? Le sumimos, le sumimos. ¿Qué? Así, hasta me hago más flaquito, ¿no? ¿Por qué dirá que estoy panzón? No, 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 no. A ver, Teresita. Es la playera. ¿Por qué llegó ese momento que le dijiste, Henry, aquí está tu disfraz? O sea, ¿qué te motivó a hacerlo? Bueno. Que estaba sentado todo el día. Que estaba todo el día sentado y con el control, no nos dejaba ver nada porque teníamos que ver lo que él quería ver. Ya. Ah, o sea, no le prestabas el control. No, el control era mío. No, ya, y aparte de eso, pues este, pues sí tenía sobrepeso y estaba más gordito y su humor, sobre todo, su humor era con los niños y con todo, llegaba del trabajo todo estresado y más estrés, la televisión no le servía. O sea, antes de ser superhéroe, era genio. Sí. Era un genio. Era un genio, porque tenía su genio. Sí. ¿No? Sí. Sí. Dije, pues que me conceda un deseo. Dije, ya no quiero tres, uno, nada más que correr ya. René, fíjate que todos los aspectos que comente Teresita me han cambiado totalmente. El correr cambia. El correr cambia. Sí. Hasta en mi trabajo, yo tengo gente a mi cargo y siempre era llegar y estresado y. Como látigo así. A ver quién se la paga. Mucha gente me dijo, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué cambió? ¿Y realmente el correr? Se metió a alguna religión. Se metió a evangelistas. Este, no, fíjate René que sí me cambió en todos los aspectos, tanto en salud, tanto en mi carácter, tanto en el matrimonio, en la convivencia con mis hijos y yo creo que eso ha hecho un matrimonio muy fuerte porque ya llevamos para 13 años, 14, de matrimonio y estamos muy sólidos en este momento. No, claro, no, se les ve, la verdad, la gente que lo sigue en sus redes sociales y que los ven las carreras, se les ve el cariño, el amor que se tienen como pareja, como familia y eso es un gran ejemplo para las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Que hoy en día los compromisos o la gente que se quiere comprometer, pues los compromisos a veces son de convivencia, y se les hace muy fácil romper, este, pues algo tan maravilloso como lo es el matrimonio o algunas otras cosas, ¿no? Así es. Pues les felicito yo de corazón en esto de correr disfrazados. Gracias. Vamos a decir una cosa a nuestros amigos que nos están escuchando, ¿va? Sí, recuerden amigos que hoy es la gran final de Miss Panamerican International. Los esperamos en palco a las 8 de la noche. Y hoy, todavía hoy, puedes pasar aquí a Promomedios por tu pase doble. Solo tienes que traer tu identificación o una copia de la identificación oficial y se te entregará tu acceso. Tienes hasta las 6 de la tarde para venir aquí a Mariano Otero 3405, esquina Granate. Hoy, celebra con nosotros nuestro aniversario con un evento de clase mundial. Miss Panamerican International 2019. Hoy, hoy en palco a las 8 de la noche. Ahí nos vemos de seguro. Quisiera saludarte, quisiera que nos tomáramos una foto y quisiera que viéramos a esas muchachas. ¡Ah! ¡Ah! ¡No se crean! Vamos a un corte y regresamos. Radio Mujeres Pop. Amigos, regresamos aquí a tu programa Ponte los Tenis. Vamos a leer algunos mensajes que nos han mandado nuestros queridos amigos. Mi amigo Mar Navarro nos dice, Buenos días, Teresita, Henry y mi René. Excelente programa, como siempre. Felicidades. Sigan adelante con su proyecto de los increíbles y mucho éxito. Un saludo a todos los que festejamos mañana el Maratón de Guadalajara. Nos vemos por allá. Ahí nos vemos. Saluditos, ¿no? Saludos. A ver, hay otro mensaje. Muy, muy, muy buenos días, Griselda Ceja. Me encantan los invitados. Yo no corro. Voy a echarle porras a mi esposo y a todos ustedes. Felicidades. Los veo mañana en el Maratón. Soy Gris. Los amo increíbles. Gracias. Ahí nos vemos. Gracias. Ahora sí está en porra también acá desde las redes sociales, desde toda la comunidad que nos manda mensajitos aquí a la cabina de Radio Mujer 92.7. A ver, Henry, estamos en el último bloque. ¿Qué objetivo tienen ustedes como corredores personificados, como Los Increíbles, como otros personajes? ¿Hay algún objetivo, alguna razón de ser? ¿A dónde quieren llegar con todo esto? Pues, René, queremos llegar principalmente a los corazones de todos, de toda la gente bonita, terronera, que nos apapacha cada domingo, que son nuestra segunda familia. Y el objetivo principal es motivar, motivar cada día a más personas a que se unan a este bonito deporte y de una manera muy divertida, una manera que disfruten el correr, el salir cada domingo, el desmañanarse, pero que lleguen a su casa con una sonrisota de tamaño familiar. Que eso es lo que ocasionan ustedes, sonrisas, momentos mágicos entre la gente, ¿no? Sí. Teresita, ¿qué objetivos podríamos tener ahí contigo? Ese es nuestro objetivo principal, motivar a toda la gente que se sigan uniendo a la gente grande, a los niños sobre todo, porque también las personas que hacen carreras, que piensen más y volteen más a los mini atléticos, para que ya desde chiquitos los motiven a participar. Va a buscar también ser un eje de comunicación con los organizadores y las empresas que hacen carreras para apoyar más a las nuevas generaciones a que se pongan los tenis, ¿no? Sí. Sí, categorías infantiles, carreras de niños, etcétera, etcétera. A ver, les voy a hacer otra pregunta también muy, muy, muy importante. Si alguien quiere unirse al grupo de corredores de superhéroes o de lo que sea, de disfrazados, ¿qué tienen que hacer? Nada, nada más comunicarse con Henry o conmigo, unírsenos. Lo único que tienen que hacer es tener la actitud y disfrazarse. Y disfrazarse. Sí, todos son bienvenidos, René, hay mucha gente que se me ha acercado, solamente es buscar el disfraz que más les guste y cada domingo hacer presencia y si no pueden cada domingo cuando ellos puedan, pero que sea, como dice Teresita, la actitud la más positiva. La actitud la más positiva. Así es. En su caso muy, muy personal, le hago la misma pregunta a los dos, ¿cuál ha sido el disfraz que más les ha gustado a ustedes que se han, que han portado en una carrera? A mí me gustó mucho el de una carrera de rock. Eso, que viene en marzo ya. Sí, del año, hace dos años creo que fue, este, que me iba cargando un personaje de rock, a mí está increíble y hacía la personificación de que me iba cargando y así corrí yo los cinco kilómetros y este, ese es el que me ha más, me ha, me ha gustado por creativo. Va, a ver si nos muestras una foto ahorita en redes sociales para recordar esos bellos momentos. Y a ti Teresita. Pues a mí definitivamente el de elástica. El de elástica. Es el que más me ha gustado. Sí, es el que más los, los caracteriza a ustedes, ¿no? Así es. Sí. Vamos, qué bueno, la verdad les agradezco que, que estén aquí en su programa Ponte los Tenis, siempre es bueno tener a grandes amigos, a grandes personajes. ¿Algún mensaje final que quieran decirle a nuestros radioescuchas? Pues que toda mi gente bonita, Ronera, gracias por, por haberse conectado, gracias por querernos tanto, gracias por, por aceptarnos y sé que mucha gente está esperando la oportunidad de, de estar participando con nosotros, son bienvenidos, pueden acercarse a mí por medio de WhatsApp o por medio de, de redes sociales y invitarlos, invitarlos a que cambien su estilo de vida y disfruten cada domingo las carreras de una manera diferente, René. Sí, claro, sobre todo hay que disfrutarlas, ¿no? Así es. Teresita. Gracias a todos por su cariño, gracias René por la invitación y pues aquí estamos, anímense, pónganse su traje y anímense a acompañarnos para que disfruten las carreras. Claro que sí, pues muchas gracias amigos. Nos vamos a despedir, pero te vamos a recordar que todavía, todavía tenemos una barra sabatina aquí en Radio Mujer noventa y dos siete. De doce a dos de la tarde ya llegó Dore con Dore Ferriz. Esta semana con grandes invitados. A las once de la mañana, mi querida amiga Patti López. A las diez. Perdón, a las once es frecuencia turística. Es que ando, digo, con tanto disfraz. Ando como hilo. Y la verdad, ando emocionado por lo de Miss Pan American porque no sé qué voy a hacer en la noche ahí. Wow, ¿verdad? Les recordamos también que escenario noventa y dos siete, porque tú lo pediste, presenta una hora con Mark Anthony, en donde podrás disfrutar de sus más grandes éxitos. Este sábado a las tres de la tarde y el domingo la repetición a la una de la tarde. Pero bueno, amigos, también me despido recordándote que hoy es la gran final de Miss Pan American International. Los esperamos en palco a las ocho de la noche y hoy todavía puedes pasar aquí a Promomedios por tu pase doble. Solamente tienes que traer una copia de tu identificación oficial y se te entregará ese acceso. Tienes hasta las seis de la tarde para venir aquí a Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco, esquina Granate. Celebra con nosotros nuestro aniversario con un gran evento de clase mundial. Miss Pan American International dos mil diecinueve. Hoy en palco a las ocho de la noche y ahí nos vemos. Amigos, yo también me tengo que despedir. Tu amigo René Ibarra, nos vemos mañana en el Maratón de Guadalajara, ¿eh? Queremos ver a toda la comunidad de Ponte Los Tenis ahí, salir a las calles, apoyar a los corredores. Este, ¿por qué? Porque es la gran fiesta atlética de la ciudad en estos momentos. ¿No, Henry? ¿No, Teresita? Ahí nos vemos mañana. Ellos van a estar ahí corriendo. Si quieren, se pueden tomar una foto con ellos. Venga. Los van a parar de seguro ahí. Sí, claro que sí. Yo me quiero tomar una foto con ellos, sinceramente. Entonces, ahí seguramente. Ahí vamos a andar. Yo voy a estar en el kilómetro treinta y tantos por ahí y seguramente ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Amigos, nos escuchamos la siguiente semana. La siguiente semana tenemos un programa muy, muy especial con un tema increíble. Los dejo ahora sí con nuestra querida amiga Patti López, que tiene un gran tema el día de hoy. Escúchenla, por favor. Me despido. Pásenla bien. Saludos a todos. Bye, bye. Radio Mujeres Pop.